Bueno, nos toca volver a ocuparnos de la tragedia ocurrida ayer en la provincia de Córdoba, que le costara la vida, lamentablemente, a un estudiante de 18 años, un estudiante tucumano que regresaba junto a un contingente de alumnos, como ustedes lo saben, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, un accidente ocurrido en la provincia de Córdoba. Eduardo Opol, nuestro compañero, ha estado trabajando durante toda la jornada de ayer en distintos lugares, en la empresa turística de la cual partieron, y también en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, a donde arribaron, o arribó parte, un contingente de estos alumnos. Estuviste, Eduardo, cubriendo toda esta información, y para esta hora, precisamente, se esperaba el arribo, la llegada del resto de los estudiantes. A ver, ponernos un poquito en contexto, comentarnos qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó a la mañana. Efectivamente, Silvina, durante la mañana se dieron cita nuevamente parte de los padres que en la jornada de ayer estaban ansiosos, esperando, por supuesto, el regreso de sus hijos, y que no pudieron regresar en la jornada de ayer. Lo harían, lo iban a hacer a primera hora de hoy. Recién nos confirman que aproximadamente a las 14.30 recién estaría llegando el último vuelo, el vuelo charter, con 19 personas, entre ellos los chicos que quedaban. Las dos chicas que estaban internadas con diversos problemas, a partir del accidente, por supuesto. Y parte de los padres que también viajaron, también algunos esta mañana, para poder acompañar a sus hijos, que no pudieron viajar anoche, a pesar de que había un compromiso de que iban a llevarlos por vía aérea. Ayer, incluso también a los hermanos del jovencito fallecido, lamentablemente recién pudieron viajar en la mañana de hoy, y estarían regresando en minutos. El 14.30 aproximadamente es la última información que tenemos, estaría terminando de regresar todo el contingente, dando finalización, de alguna manera, a todo este episodio luctuoso que, lamentablemente, este contingente de chicos que ha viajado a Bariloche, su gira de fin de año, ha tenido que atravesar por un accidente automovilístico. Esa es la última información que tenemos hasta el momento. Y haciendo, Eduardo, perdoná que te moleste, y antes de avanzar, un raconto respecto de lo sucedido. Recordemos que eran, vos tenés la información precisa, 49 estudiantes que volvían en este contingente. 49 estudiantes de Monteros y de Simoca, 18 de ellos arribaron primero, otros 18 después, fueron 36 en total. Quedaron 13 en la provincia de Córdoba, uno de ellos, el joven, lamentablemente muerto, y otras dos jovencitas, cuyo estado de salud revestía a gravedad, y otras 10 con distintas heridas, pero ninguna de ellas de gravedad. ¿Esto es así? ¿Es concreto? ¿Es preciso? Ese es el número que se está manejando. Hay algunas diferencias en cuanto al número de que ayer arribaron de regreso, porque los aviones son de 19 lugares exactos, y aparte de ellos, no solo viajan solos, sino también estaban coordinadores. Hay una pequeña diferencia en el número, si llegaron 36 o 35, y ahora serían 13 o 14 o 15, pero en general el número se completaría, y lo vamos a poder certificar, por supuesto, cuando lleguen, cuando regrese a las 14.30 el último vuelo, que traería en su mayoría chicos que son de Simoca, o de los alrededores y las localidades cercanas a Simoca, pero que asisten al establecimiento escolar de esa ciudad. La mayoría de los que asistían al colegio de la ciudad de Montero, ya están acá, salvo una niña que permanecía internada. Y por supuesto, con esto, como decíamos, concluiría este viaje que han emprendido los chicos, obviamente, en su gira de fin de curso, y que por supuesto, lamentablemente, está terminando de esta manera. Así es, y mientras vos hablás y relatás todo esto, Eduardo, nosotros estamos ponchando, tenemos imágenes rescatadas ayer, precisamente por Rodolfo Pechozoria, allí en el aeropuerto, las imágenes más crueles, la del dolor, esa mezcla, esa conjunción de sentimientos y de sensaciones, la impotencia, la incertidumbre, el dolor. Tomamos contacto con los padres ayer, y esto era el rasgo significativo, saliente, porque estuvieron con incertidumbre desde la mañana, desde las 8 de la mañana, desde que se enteraron que había habido un accidente, y no había información clara de quiénes habían sido los accidentados, cuántos, no tenían idea, obviamente, de que había una persona fallecida. A partir de un medio de comunicación de la ciudad de Córdoba, es que se difundió este hecho de que había un jovencito fallecido, y por supuesto, los papás estuvieron pasando horas de mucha angustia, durante toda la tarde también acá, hubo algún malestar, incluso con autoridades, porque lograron ir y volver, mientras todavía los papás de uno de los chicos internados no pudo viajar, con los hermanos del chico fallecido, y de que no hayan podido tomar contacto finalmente muchos papás con sus chicos en la jornada de ayer, hasta última hora, recordemos que esto, estuvimos hasta las 22 horas, y recién terminaban de arribar los chicos, después de una jornada larguísima, con los papás, obviamente en un estado de mucha tensión, y los chicos también en una situación de mucha tensión, porque, bien nos explicaban también unos psicólogos de la empresa, estaban en una situación postraumática, porque uno de esos chicos había viajado con ellos, era compañero seguramente de años, y que venían cerrando un ciclo, que terminaba lamentablemente de esa manera, chicos muy chicos, y ante la presencia de los padres, también padres muy nerviosos, bueno, casi todos rompían en llantos, y no había posibilidad obviamente de conversar con ellos, porque ya las imágenes eran evidentes. Eduardo, porque estuvimos hablándolo fuera del aire, fuera de cámara, el respeto con el que hemos trabajado, has trabajado allí en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, porque pudiste contactarte con los papás, y también con los alumnos por separado, pero con las cámaras cerradas, sin micrófonos, porque entendemos lógicamente el momento de angustia, de dolor, de laceración de corazón, de todos los familiares, de estos jovencitos accidentados, el respeto precisamente y fundamentalmente hacia ellos, hacia quienes han sido víctimas directas o indirectas de esta tragedia. Bueno, es la forma que trabajamos y tratamos de hacer las cosas, siempre respetando obviamente, incluso en este momento, con mucho cuidado, los papás también están muy expectantes ahora que puedan llegar a sus hijos, y probablemente también habrá escenas sentidas cuando ellos lleguen, porque como todo papá, como toda mamá, esperan poder verlos, que concluya este último vuelo, que concluya este episodio, poder abrazarlos y contenerse mutuamente, seguramente. Seguro que sí. Bueno, vamos a estar entonces esperando cualquier información, vos tenés la prioridad desde allí, a las dos y media de la tarde puede adelantarse este avión, este vuelo, y nosotros seguramente vamos a estar con toda la información en vivo y en directo. Gracias, Eduardo. Bueno, y nosotros vamos a seguir con este tema, porque lógicamente ustedes pueden imaginar que escenas de muchísimo, pero muchísimo dolor de laceración, como decíamos, y de congoja, se ha vivido entre los familiares, entre los amigos, entre los compañeritos, entre los vecinos del barrio, de este jovencito que falleció, recordemos, tenía tan solo 18 años, se llamaba Emerson, Emerson Alfredo Cárdenas. Había viajado, hasta último momento, él pensaba no viajar, no realizar este viaje, y finalmente sus compañeritos decidieron que fuera él el mejor compañero y quien ocupase ese asiento que quedaba vacío allí en el colectivo. Allí vemos las escenas, estas han sido captadas en horas de esta mañana en la ciudad de Monteros, mucha congoja, mucho dolor, allí están todos los familiares, los amigos, despidiendo los restos de Emerson, un velorio que se lleva a cabo en una vivienda de la familia de la víctima, el joven que ha sido víctima fatal de este accidente que ocurrió ayer sobre la Ruta Nacional 35, lo dijimos muchas veces en la provincia de Córdoba, el choque entre el colectivo de Vía Bariloche y un camión cargado con cereales, además un auto ocasionando un choque múltiple. Este chiquito, este jovencito de tan solo 18 años, jugaba en las inferiores del Club Santa Rosa, y lógicamente, como todos con su gran sueño, soñaba con ingresar al Liceo Militar. La gira de quinto año, junto a sus compañeros de curso, a sus compañeros de estudio, fue el viaje más largo que hizo en su vida, porque según nos comentaban sus propios familiares, él nunca salió de la provincia, fue el primer viaje fuera de la provincia que realizaba Emerson, y lamentablemente allí, fuera de su Tucumán querido, fuera de su montero natal, encontró la muerte. Él le mandaba fotos, mandaba de todo, mensajes, todo para los hermanos, a mí me ha hablado por teléfono, me decía que estaba bien, que estaba bien, que estaba contento, que se sentía bien, que estaba muy contento, por lo que nosotros lo habíamos mandado. Porque él no salía, ¿el primer viaje que hacía él? Sí, sí, no, no, no era un chico de salir, que se va a andar, no, no, era impagable mi hijo, impagable. Impactó junto, en la ventanilla, donde venía sentado mi hermano, y bueno, yo conversé con uno de los chicos, que venía ahí sentado cerca, donde él me daba, por lo menos la esperanza, que me decía que había quedado con vida, después del accidente, que estaba consciente, pero, que despedía sangre por la nariz, por la boca. Pero, a partir de ahí, ya no supimos más, así que yo no sé si, él habrá fallecido, en el transcurso del camino al hospital, o habrá fallecido, en el hospital de Río Cuarto, que era donde lo han trasladado. Río Cuarto, que era donde lo han trasladado. ¡Gracias!